¡Suscríbete al canal! 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 Al encoder No tenía por qué salir De hecho, no me sale casi nunca Pues mira, aquí se me sale Y en Ion América nunca me sale Bravo por los de Gameforge Vale, yo decía que me iban a dar algo Pero me han dado La calle que está aquí Lágrima de Stallone Y ahora no puedo ya me la pongo Eh, colega ¿Dónde puedo ya me la pongo, colega? Aquí me voy a poner Ya ves tú Ya ves tú La pinta que tengo Oye, si saco Y ahora voy Y me jeringo a mi seriente de tierra Total, así como somos iguales Bueno, vamos a ser gilipollas un poco Anda Vamos a ser un poco gilipollas Eh, yo quería ver una cosa Aquí está Aquí está Aquí está Lo bueno de esto es que tengo mucha data de área Sabéis Y ya está Porque otra cosa no No es Esto es hasta Hasta que consiga abrir Lo que sería La puerta para ceder Ahora mismo es así Hasta que consiga ceder Al De este Ahí, ahí, ahí Ahí viene Ahí viene mi primo Ahí viene mi primo Ahí viene mi primo Pues ahora es cuando empieza aquí la juerga Ahora tengo que seguir pitando Ahí, matándome las bosses Uno a uno Y la quake hay que usar 20 veces Mira tú que gilipollas Ah, ya sé por qué tengo esto Tengo esto ¿Por qué entrar? Porque ya entré Cuando, cuando, cuando Cuando la La cuatro mutu siete Eso es gilipollas No me acuerdo de eso Que tal lo llamo Lo hice para la otra Pero como la Como la Como la Me hayan Me hayan Deseteado Pues Yo mirad aquí No tengo Puedo bajar la C Piedra Fuerza Y eso Que hace Piedra de fuerza Sí, sí Si se usa Contra un objeto Capitón Puedo tenebroso A ver si es lo que yo creo que es Sí Vámonos corriendo Eh, pero no Es que Es que Es que Es que Ahora Vale Vale Mi pregunta es La siguiente Aquí lo tengo Y que tanto Cambiar de personaje De un lado a otro Al final me hago La pecho de yo Vale Como que Ya me iba Ya me iba A confundir Corre, corre Caballito Corre por la Carretera Corre, corre Caballito Corre por la Carretera Mira que sí Que es mucho Muy feo Vamos Que me venga Uy, que fuerte Que me siguen Todos No veas Las putas gracias Que va a hacerme Vale Pues podemos morir Perfectamente Sabéis Ya Y este Y este Y este Vamos a andar Guapos Y hombre Están muebles Esos tontos Cuando eres más tonto Cuando eres más grande Anda No le pica nada No le pica nada No le pica nada Anda Muévete Ya anda A ver Vámonos Ya Tranquilo Patuquín Vámonos corriendo Esto es muy fácil Hombre, también tengo Level 51 No es igual que cuando Entra con level 52 Ahora tengo mejor equipo Tengo mejor de todo Y claro Que me sigan No me cogen Ni la cuerda De matar A la derecha Rápidamente Aunque sí ¿Por qué no? La cual Una puta chorrada Y va a matar A la reina Moquito Antes de que Por cierto Me he dado cuenta Una cosa Ahí Vámonos Que lo veáis Solo graba siempre En el otro lado Pero bueno Como es zorrele Bueno En el otro lado Lo tengo puesto Cuando es Cuando es Esto Cuando es Pa, 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 pa Eh Directo Luego si se lo cambio Tampoco pasa nada Vamos a ver Corre, corre Caballico Corre por la carretera Tengo buen curo No No tengo hasta esta Parezco un Digimon Soy mujer Tableromón El Digimon De los tableros Corre, corre Caballico Uy Corre por la carretera ¿Tengo hadas? Sí Vale Ahí, ahí Toma el atajo Déjame pasar Pelos nasales Soy bo, bo, bo Y ataco Nasal Parece lo de los pelos nasales De bo, bo, bo Vamos 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 corriendo Paso Que quemo No voy a ayudar Ni a ser de arriba Fíjate Anda Ven por culo Esto va a quedar ahí Para que no me sigas Gilipollas Sí Que aquí Un mosquito Estuvo feo Pues no se cierra Debería de cerrarse eso Debería de cerrarse eso ¿Qué pasa, perra? Te pica, ¿no? Te pica, eh Te pica, eh Yo sé Yo sé que te pica Yo sé que te pica, perra Yo sé Yo sé, yo sé Que te pica Yo sé, yo sé Que te pica Ale Que te pica mucho, parece Te pica la vejiga Vale No, no da nada Pues esto que como Tengo mucho nivel No me ha dado nada A ver si da una especie De gafa de Mosque Más fea Que son muertos Pero bueno No vamos a hacer esto rápido Esto, esto, esto Va a ser rápido Chapoteo Poma ahí Dios, ¿cómo quita eso? Vamos, patuquín Levanta el vuelo conmigo Y ahora ¿para dónde ir? ¿Aquí no puedo hacer eso? Ah, sí puedo hacerlo Si pudo con todo Vámonos Estamos locos No estamos locos Ni sabemos lo que queremos Vive la vida Y va... Anda, muy bien Toma Toma Esto no te uso los 20 veces Si no pone a mi sangre Es verdad Es verdad Que no puedo matarlo aún Que no puedo matarlo aún Tengo que usar esto 20 veces Si no Como lo mate Como lo mate Antes de usar esto 20 veces Me jode La quest Yo no me acordaba de eso Dios, ya tenemos 20 minutos Grabado Qué asco, ¿no? No muero de toda manera Corre, corre Caballico Eh, esto ahora tiene que ser así Tú mira, atácale Sabe que no pasa nada Que no me atraiga Que no quiero ir a contigo O sea, ya estoy de mierda Ya es posible Con este destino de mierda Vale Ahí tiene Era posible Era posible, señores Cabrones Que me quieras de pupa Joder Ya, hombre Yo vaya a tomar por culo Vamos No me da vergüenza Me traigo con un Pokémon Como yo Oye Si no apuntas O que le entraba Al Fea Al Celestial Como Me partiría el pecho El pechurrisa 16 Y así me lo voy a cargar Toma 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 Esto por ahí Toma Toma Como le pica la nariz Como le pica la nariz Oh my Ay, que macho pupa Cripolla Ahora sí Vamos a la caña Vamos a la caña Esto Que le va a picar tela Ya Vale A friar el parraguito Y me ha dado Un cañón estéreo De Celestial Que más feo Que es un muerto Que es un afeni Verdad Bueno, es para romperlo Tampoco vale para otra cosa Hola, arbolito Te he matado Otro problema De batería En estos macabes Me siento Reanimado Adiós Me siento Reanimado Después de tanto Vamos a andar Vámonos Porque al final Me voy a volver Me voy a volver Vegano Tanta hierba Ahora nos vamos de aquí Y entregamos La fucking quest Sí, adiós plantita Se me Se me Se me Ven La braguita Digo yo Si estamos En Balurea Porque se ve el cielo Como si estuviéramos En... En Morgheim Ah, bueno, perdón En Morfugio Estamos en Gameforge Aquí se llama Morfugio, no se llama Morgheim Es que es curioso Como si yo hubiera estructura Si no hay nada La idea de olla Que tienen lo de NMF Sofa Yo creo que se fue un bueno porro De esos buenos puro porro Habano Que amo, yo creo que tienen que haber cosas Que otros no ven para poder hacer estas cosas Yo creo, ¿eh? Vamos, Angrath Es primo hermano de mi personaje Angrath Dame también Bueno, necesitamos Con potencia mágica la que tengo yo Bueno, pues ya tengo acceso A la otra quest Así de fácil Y de sencillo Y de para toda la fucking family Y ahora tengo la de Rescatar a los rellanos Que la verdad Es muy chorra Y creo que la hice Antes de la intrusión pasada Que la de Entrar en un sitio Matar a unos cuantos Y salir pitando Hombre, con poco nivel Pues sí cuesta un poquito Pero ya como tengo el equipo Y tengo a Zorrele Que es la fucking más tarde De los SM Pues bueno No me va a suponer Ningún problema Pasa que ahora no voy a hacerla Porque querámonos Llevo 25 minutos De grabación Y esto tarda Por lo menos 20 minutos Bueno, que tardan La serla Porque hay que Atacar a un sitio He encontrado un querón lleno de sangre De sangre, de sangre No sé lo que significa Tal vez a Ortiz Le he bajado la regla ¡Hola, guapo! Sí, soy Ortiz Dame, ¿qué quieres? Igual, vamos Vamos a serlo Qué polla Estamos corriendo Esto, esto, esto Esto va a estar chupado A ver ahí Ahora ver ahí Y esto ha chupado Voy a hacerlo Porque voy a hacerlo Que dure un poquito más el vídeo Hombre, que estamos ¿Qué he hecho? Si no he hecho nada He entrado en Halo Halo Eso lo hace un niño De 5 años con los ojos cerrados Ah, tú te has chupado Si no me joden ¡Uy! Tú te has chupado Tú te has chupado Como a quien no sepa esto Es que es un manco Te has chupado Te hago así ¡Volare! Que sí, que sí, que sí Coño Te doy aquí Corre, 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 corre Vale, vale Vamos Esto es muy fácil Esto es muy fácil Yo por si acaso voy a sacar a Patuquín Por si acaso Esto es muy fácil Coger Recatarlo Claro que no Ahora a matar A la fea esa ¡Listo! Quiero estar contigo Y ahora nos vamos Uy, que estoy Dejarme irme Dejarme irme No me deja irme No me deja irme Bueno, no me cagas Yo no quería hacerlo nada Pero me estoy viendo obligado A que voy a morir Bueno, venga ¡Uf! Corre ahora, 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 ahora ¡Toma ya! Y más de última señora No llevo ni La dicen puto lo que ha faltado Que me, que me juegan vivo Ahora, hacemos sin Estoy enganchado En el templo de los vidos Gelmaros Ah, no vamos A Gelmaros A Gelmaros A Gelmaros A Gelmaros Venimos aquí Quitamos a Patuquín Cogemos el Fly Entragamos la Cue Y hemos hecho la Cue de Campaña En media hora Que ha durado el episodio De las aventuras de Zorrele Y no hemos quedado tan a gustito Ay, Dios mío Vamos, dale Y a Bufar Claro, tengo un IMA 61 Que ha 62 Tengo un equipo Que viene muy bien Para PV Es tema muy potente Es skill muy potente Y está aquí El fucking master Que sabe manejar a Zorrele ¿O es Zorrele que me maneja a mí? El caso es que, bueno Es una hipotenusa Que no se sabe En fin Vamos a acabar ya el episodio Vamos a entregar la Cue Vamos a cogerle la Ravual La experiencia Y vamos a ir acabando ya La aventura de Zorrele Y bueno, como ya sabéis Pues el domingo Viene Putene Su hermanita Y me he dado cuenta Que está Es que está solo Es que está solo Es que ni nadie Es que antes había más actividad Hoy Un sábado por la mañana Había más actividad Luego grabaré Zorre en Putene Por la tarde A ver si Claro que sí Dame esta mierda Si vas a romper Los asquerosos ¿Veis? Ya con la próxima Cue Ya subiré Al 60 Aquí está Subiré al 62 Y ya Os digo Cuando acabe la Cue De campaña Deja el maro Y vaya a vengar Con la Cue De campaña de vengar Y la Cue Que hay Suba el 65 del tirón Es muy fácil Pero claro Haciendo el método Que yo tengo dicho Vais a lo loco Y os dejáis mucha Cue Y llegáis a vengar Con 59 Y os quedáis con la gana De todo Así que bueno En fin Zorleta Va a ser que está explotando La pobre Vamos Espérate que la cure Y nos despedimos ¿Vale? ¡Es que feliz ya! Pues bueno Pues yo Esto ha sido todo por hoy En la aventura de Zorrele Espero que os haya gustado Hemos hecho la cosa rápida Hemos hecho talos holos Y hemos hecho la Cue De rescatar los rellanos Muy fácil todo Sin más Ya sabéis Las que favoritos Besitos de parte de Zorrele Y nos vemos en el siguiente vídeo De las aventuras de Zorrele ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!